Amigos callejeros de corazón, como siempre, los grandes artistas, y por supuesto, llevamos la misma sangre. Silvestrista de corazón, mi primo hermano Silvestre Francisco Dangón Corrales, nacido, criado en Urumita, jugando a pata pelada. Primo, ¿cómo estás? Los urumiteros somos cosas jodidas. Pero de las pesas, ¿no? Pero bravos, ¿no? Como tiene que ser. Como decimos nosotros, urumiteros, cuando llegamos a cualquier parte del país o cualquier parte del mundo. Llegamos, nos instalamos y salimos a la calle. Y estamos caminando, y un momento, otro día, te vas a acordar, ahoritica nos vamos a encontrar a un urumitero por aquí caminando. Y preciso se lo encuentra uno. Y preciso se, no sé qué, enseguida le dice, no, si yo me vine en el año tal preñado, no sé quiéncito, tuve que salir del pueblo, pa, 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 pa. No, no, no es una cosa tesa. Y una de las cosas tesa es esta locura que se viene, porque más que todo, no tanto locura, sino la bendición del mismo Dios que te ha dicho a ti. Me imagino, pues, que en algún sueño te digo, no, voy a hacerlo. Me siento en la capacidad de poder hacer el concierto en el Estadio El Campín, en el lanzamiento de Tamalo como tal. Mira, Tormento, más que capacidad, tampoco es un reto. Yo siento que es una experiencia y es una etapa de mi vida que, como lo he dicho, construí una casa y no conocí el techo de mi casa. Mucha gente cree que yo llegué a mi techo o a mi nivel y yo siento que, no, es mucho trabajo lo que me espera. Los silvestristas lo estaban esperando, siempre me lo recalcaban, siempre me lo decían. Y más que aquí en Bogotá, tú sabes los amores que tengo yo con los cachacos. Aquí hay algo conmigo muy bonito, algo conmigo que hemos construido desde el año 1998. Donde empezaste como tal, viviendo, pues, en Engativá, que se vinieron todas las familias de Angón, y ahí empezabas en Parranda. ¿Cómo fue esa experiencia, Silve, de esos años acá en Bogotá? Mira, es tan bonito que yo mi estudio de grabación lo tengo aquí en Bogotá, porque Bogotá me aterriza, me lleva al número cero, al punto cero. Me lleva al inicio de todo. Aquí fue donde todo inició y aquí tengo que regresar. Y aquí todo tiene que morir también. Aquí tiene que pasar todo. Aquí en Bogotá tiene que pasar todo, pues, eso es lo que siento yo por esta ciudad. Eso es lo que siento yo por esta ciudad. Agradecimiento. Esta ciudad me vuelve bohemio. Muchas de las canciones que han gozado en mis álbumes como compositor, las he escrito aquí en Bogotá, porque me inspiro aquí. Y mucha gente sabe a lo que me refiero. Mucha gente sabe a lo que me refiero. Pero uno tiene como sus sitios, su jaura, su naturaleza, que siempre está como a favor de uno y no se da en todas partes. ¿Cómo nació la inspiración musical por Silvestre? Bueno, no, esto es heredado de mis papás. Esto es heredado de mis papás, lógicamente. Es heredado de mi mamá, los corrales, los bagones. Yo tenía una vena musical. Yo siento que yo salía músico o salía músico, porque yo estaba cruzado, la verdad. Y tengo mucha chispa de mi papá y mucha chispa de mi mamá. Mi mamá es cherchera, se ríe bastante, tiene mucho cuento de charachera. Mi papá también tiene la sabrosura. Que mi abuelo me haya enseñado que si yo quería desayunar arepa, tenía que moler lo que yo mismo me iba a comer. Que me haya enseñado que tenía que botar la basura. Y que cuando botaba tu basura era un premio de un pan de bolsita con una taza de café. Todas esas cosas que te enseñan cuando niño, ya tú sabes, que te van formando. Amando. Esa fue mi formación. Yo en mi casa siempre lo que vi fue gente trabajadora. Venía de la sierra. Gente humilde, campesina. Que de una u otra manera todavía es la hora que a veces me pregunto que no sé cómo viven. No sé cómo viven, no sé cómo han hecho para estar hasta este punto sin ser profesionales. Así como ellos hay mucha gente en el pueblo y mucha gente en el mundo. Uno no sabe. Por eso es que yo creo 100% que Dios existe. Dios existe, Dios existe. Para muchas personas que uno no sabe cómo él hace la obra, lógico. Porque si no supiera, pues fuera fácil. Pero uno no sabe cómo es que él hace y él la hace. Pues yo me crié viendo a la gente, escuchando a la gente pasando necesidad. Preguntando qué voy a hacer ahora con la matrícula de este. Yo peleíto veía el sacrificio de mi familia, tanto de padres como de madres. Y eso me inculcó a mí ser hoy en día la persona que soy. La persona que soy. Yo le tengo mucho respeto al universo, le tengo mucho respeto al destino. Yo creo que el destino no se queda con nada. Uno siempre recibe del destino lo que se siembra. Y esta vez pues no podía ser la excepción. Estar hoy diciéndole a Bogotá, acompáñame. Porque cuando tú acompañas a la gente, cuando tú apoyas a la gente, te estás apoyando a ti mismo también. ¿Qué recuerdos tiene de nuestro padrino? Porque es tuyo y mío, nuestro padrino Jorge Oñate. O sea, me vas a hacer esa pregunta ya acabando la entrevista. ¿Tenéis menos de un minuto? No me va a alcanzar. No me va a alcanzar. O sea, tengo tantos recuerdos. Es más, cuando deciste que lo último que me llevaron a casa fue la camisa que estuvo conmigo en Medellín cantando en el cumpleaños. El hijo me la llevó hace dos semanas a Valledupar. O sea, ahorita en cualquier rato mando a que posteen esa camisa. Bueno, este es mi primo Silvestre Francisco de Ancón Corrales. Saluda a todos los callejeros de corazón, mi hermano. A todos los callejeros de corazón tan cordialmente invitados al concierto de Sí Bogotá a hablar este 18 de mayo. Toda mi historia en un solo concierto. Un besazo. Chao.